La alianza se formó porque hemos tenido varios diálogos acá con el doctor Francisco Cañizares en el que nosotros hemos visto el tipo de personalidad, la entrega que tiene por el trabajo, las propuestas que tienen de trabajo para obviamente la asamblea que van a ser muy concomitantes con el desarrollo de plan de gobierno de nuestro futuro presidente de la república, Guillermo Lazo. Y es obvio de que nosotros teníamos acá una decisión pero dos caminos a seguir. Un camino era el partido Creo y el otro el partido social cristiano. Desgraciadamente no podemos respaldar a los dos porque nosotros los ecuatorianos como personas tenemos solamente derecho a un voto para la asamblea en cada provincia. En ese sentido nosotros teníamos que decidirnos o bien por el ingeniero Osvaldo Coronel o bien por el doctor Francisco Cañizares. No desmerecemos tampoco la situación del ingeniero Osvaldo Coronel pero nosotros hemos visto mucha entrega y interés por parte del doctor Francisco Cañizares y más que todo como ustedes pueden ver nuestro símbolo es un puño que a nivel nacional es el amarillo, azul y rojo con el que nosotros hemos querido prácticamente fomentar acá en la provincia de Cotopaxi haciendo un solo puño y ese puño nos lo abrió acá Francisco Cañizares con las invitaciones que nos ha efectuado para el diálogo y obviamente llegar a acuerdos de trabajo, de propuestas y obviamente de desarrollo de nuestra querida provincia de Cotopaxi que desgraciadamente, cómo no decirlo la han tenido los asambleístas y sobre todo los últimos totalmente abandonados con decir que prácticamente acá muchos de los ciudadanos ni siquiera conocen cuál es la totalidad de los cuatro asambleístas que le correspondían a Cotopaxi porque no se han hecho ver ni siquiera en una entrevista, peor en un trabajo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Este tipo de alianzas no tiene condicionamientos? ¿No tiene algún tipo de trasfondo? Bueno, las alianzas por supuesto, condicionamientos tienen el compromiso de trabajo, el compromiso de avance el compromiso de llegar hacia un objetivo que es respaldar con mayor fuerza a nuestro candidato presidencial que es Guillermo Lazo. El compromiso que se tiene a nivel nacional de parte del Frente de Salvación Nacional lo estableció nuestro líder, el doctor Andrés Páez, conjuntamente en el diálogo que mantuvo con nuestro futuro presidente de la República, Guillermo Lazo. Y ese compromiso es el cambio total porque los 14 años que nosotros hemos convivido con este correísmo nefasto, automáticamente necesita un giro de 180 grados y eso es lo que Guillermo Lazo va a efectivizar. Nosotros seguimos los parámetros de lo que nuestros líderes están efectivizando y como le manifiesto, tenemos un dirigente nacional como es Andrés Páez y él nos da los direccionamientos pertinentes para que nosotros acá en cada una de las provincias establezcamos nuestro trabajo. Hay provincias que han hecho alianzas con el Partido Creo y hay muchas provincias que han hecho alianzas con el Partido Social Cristiano entre las que se destaca la provincia de Cotopaxi por el trabajo y propósitos que nos conlleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!